objetivo tan ron 35 150 milímetros distancia focal rara pues sí rara de luego a priori nos parece un poco a todos según vimos el anuncio del mercado ahora lo tenemos en la mano el objetivo no es que sea raro porque se parece mucho a todos los que hay en el mercado pero sí que la distancia focal llama un poco la atención es cierto en cámaras pues tipo hasta el icon de 850 pues estamos muy habituales habituados mejor dicho a ver ópticas o distancias focales como las habituales 24 70 24 105 24 120 que es un poco los zoom por excelencia de buenos rendimientos que tanto las marcas originales son originales hasta ahora teníamos acostumbrado y es cierto también que hay un nutrido grupo de fotógrafos que quizás a posiciones más angulares tipo 24 pues no las echaban mucho de menos puesto que por el tipo de fotografía que utilizaban si eran más retratista digamos pues preferían quizás sacrificar un poquito de ese 24 y tener un objetivo que fuera pues un tele un poquito más largo de ahí viene pues quizá que tan ron haya querido anunciar y desarrollar pues este 35 100 f 2 con 8 4 objetivo del que os voy a hablar hoy que es una lente pues realmente pues insisto pensada para aquellos amantes de la fotografía del retrato que vayan buscando en un momento dado pues tener en una posibilidad una lente que te permita pues hacer desde un cuerpo entero sin ningún tipo de problema pero también utilizarlo pues para un primer plano con esta distancia focal de 150 que bueno porque no deja de ser una distancia focal pues bastante abierta aquí ya la posición más tele pues mantiene ese f4 y bueno pues partimos de la posición de 2 con 8 en la posición de 35 y bueno pues a medida que vamos cerrando ya estoy en 3 3 con 2 por lo clásico no cuando pasamos ya 85 pues estamos en ese 3 con 3 ahí donde quería llegar si 3 con 5 que es un poco pues lo habitual en este tipo de zunes que son de diafragma variable diafragma que redondeado diafragma que nos va a permitir con estas distancias con estas aperturas poder conseguir unos defectos bonito unos bonitos efectos buqueo de desenfoque de fondo y bueno pues como objetivo de retrato no podía faltar que así fuera verdad la lente o lo mejor dicho el objetivo está construido pues los con los clásicos lentes decía tipo ld lentes esféricas ya clásico y habitual revestimiento bb ar que son bueno todos ellos en conjunto para conseguir unas excelencias ópticas que realmente tan ron los últimos tiempos yo creo que ni decir tiene que luego está consiguiendo dar esas calidades y pensado para cámaras incluso de las resoluciones más altas esta es una de ellas de las que hay en el mercado pero está pensado para eso aguantar perfectamente en las cámaras de 50 millones de píxeles o más y sin ningún tipo de problema con lo cual insisto que la calidad y el conjunto está muy redondeado revistimiento de flúor también en todas las características que ya sabéis que tienen todos estos tan ron pensado para repeler un poco el polvo y el agua que pudiera caerse directamente sobre la superficie inicial el típico gran aro donde manejamos este 35 100 donde podemos bloquearlo para que no se nos vaya por el efecto de la grada hacia abajo y bueno pues aquí tenemos el interruptor de enfoque automático y manual y la posibilidad de conectar y desconectar el sistema vc sistema vc que es el sistema que tiene tan ron de denominar digamos el estalizador óptico de imagen capaz de soportar hasta cinco pasos con lo cual estamos hablando que para un objetivo estas características que bueno la vamos a utilizar pues con muy habitualmente con cámara en mano digamos pues nos va a permitir pues tener la tranquilidad hasta cinco pasos de estalización que realmente está muy bien cuanto al enfoque bueno advierto que es muy silencioso realmente es un enfoque que da gusto oírle o no oírle mejor dicho lo que no se oye rápido también os diría y bueno esto es debido a que tiene esos motores tipo sd de hecho la que viene la nomenclatura sd hace referencia a los motores que utiliza pues tanto para el enfoque también para el estalizador de tal manera que bueno todo ello está gestionado por un procesador dual y lo que nos permite tener un equilibrio pues entre la rapidez del enfoque y a la vez tener muy eficazmente pues el tema del estalizador dato tan importante insisto en este tipo de objetivos de retrato verdad el objetivo está sellado está permite utilizarlo y bueno estoy viendo aquí el engomado clásico pero no sólo en este punto está sellado en más puntos para que nos pueda aguantar pues perfectamente pues cualquier circunstancia que pueda haber en cuanto a salpicaduras de agua polvo bueno con lo tradicional no el objetivo tiene un diámetro de lente de 77 milímetros es un objetivo ligero realmente está en torno a los un poquito menos de 800 gramos acaban de llegar las digamos primeras unidades para para nikon enseguida van a venir las de canon serán las dos monturas con las que tan ron decide sacar esta lente en el mercado y bueno insisto que para mí ha sido atrevido quizá la decisión pero también lógica y buscando un tipo de usuario y luego no sólo esto tener en cuenta que ya existe el mercado el 17 35 que también es de f 2 con 84 y bueno pues quizá lo que ha querido también tan ron pues un poco cambiar pues el clásico o que no se solapen no cuando antes compramos un 24 70 pues sea de nikon o canon o incluso las propias marcas no originales pues si queríamos luego un objetivo por debajo digamos cubriendo las posiciones más angulares por lo tradicional y clásico era pues comprar yo que sé un 14 24 o un 16 35 y en algunos casos pues eso lo apagaban esas distancias vocales en el caso de tan ron si confiáis en la marca pues fijaros tenemos un 17 35 también 2 con 84 y justamente donde muera que el 35 empezaría este 35 150 de la manera que tendríamos desde una posición gran angular de 17 hasta 150 milímetros prácticamente pues todo lo necesario diríamos para el fotógrafo normal digamos no vamos a quitarnos los telos fotógrafos que necesitan teles largos y tal fotógrafo deportivo pero en cualquier caso es una distancia focal es pues bastante bien repartida y bien pensada con lo cual objetivo idóneo pues para aquellos fotógrafos insisto que le guste la fotografía de retrato que quieran sacrificar por un lado un poquito de angular pero tener un tele más largo y por otro lado bueno pues pensando en quizá en complementar el equipo con un angular zoom como el 17 35 2 con 84 pues también podría ser válido veréis que viene con el típico parasol que también lo podremos poner por aquí y la verdad que bueno en cuanto al precio estamos hablando algo más de 900 euros el precio de salida de mercado de este de este objetivo tan ron y que pues muy bien equilibrado verdad porque realmente pues teniendo en cuenta lo que van las ópticas originales y para aquellos insisto que el escuadre esta distancia focal aunque aparentemente pudiera parecernos raro y chocarnos y uno hace un poco el ejercicio de ver el por qué realmente tan renacido esto pues creo que está bien tirada la cosa así que nada vamos a probarlo más a fondo vamos a hacer fotos pero a priori os puedo compartir que luego a mí me gusta una distancia focal que puede tener su cosa y que bueno pues que muchos usuarios quizá pues le choquen al principio pero luego puedan tener pues como yo esa cierta lógica que y esa cierta cabida del mercado fotografía autas no me enrollo más si os ha gustado el vídeo pues nada un like para para que lo podáis compartir con vuestros digamos amigos y vuestros colegas fotógrafos importante seguirnos en estas redes que aparecen por aquí abajo sociales para estar al tanto de las novedades y promociones que hacemos a través de ella y nada por mi parte estaremos ya deseando y preparando próximos vídeos para poder llevar a vuestras casas todas estas novedades que van llegando a nuestra tienda fotografía autas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos